Hemos dicho muchas veces e insistido muchas veces en que la cara hay que cuidarla. Porque la cara es el reflejo de nuestra personalidad, de nuestros sentimientos, de lo que pensamos, de lo que somos. Incluso es el reflejo de nuestra dicha y a veces de nuestra desdicha. Razón por la cual nosotros como hombres tenemos que ser un poco más cuidadosos con la afeitada. Afeitarse todos los días no es lo más conveniente. Es mejor dejar de afeitarse un día o dos días por semana para que la piel pueda restituirse y resanarse sola. Yo soy Ricardo Domínguez y les doy la bienvenida a este su canal de Estilocracia. Y hoy queremos darles a ustedes una serie de recomendaciones para que el afeitado les sea lo más saludable y lo mejor posible para que nunca dañe la piel de su rostro. Su rostro tiene que estar siempre bien cuidado, verse siempre lo sano, verse siempre fragante, para que refleje su buena salud y su buen estado mental. A ver qué les parece lo que vamos a hablar el día de hoy. Tips para afeitarse No hay ritual más masculino que afeitarse la barba, pero también requieren ciertos cuidados y un buen tratamiento. Si eres de piel sensible, fácilmente irritable o simplemente quieres mejorar tu afeitado, este video es para ti. Hoy Estilocracia te da los mejores consejos y tips para afeitar tu barba. Tips y consejos Antes de afeitarte, exfoliate Uno de los errores más comunes al momento de afeitarte es no exfoliar ni limpiar tu cara. Los poros se llenan de mugre, generando puntos negros e imperfecciones las cuales pueden dificultar el afeitado. Para conseguir una imagen pulcra y un afeitado sin problemas, antes de caer afeitada, exfolia tu cara. Usa una crema exfoliante o prepara una pasta de jabón líquido y bicarbonato. Conoce tu piel Existen diferentes tipos de cutis, cada uno tiene sus propias necesidades. La mejor manera de cuidar tu piel y tu barba es conociendo tu piel. Fíjate si tienes una piel grasosa, reseca, sensible e irritable. También es importante saber si tienes la barba muy gruesa o delgada. Este conocimiento te permitirá saber qué productos elegir para cuidar tu barba. Afeítate en húmedo La afeitada en húmedo es la más recomendada. Facilita el paso del rastrillo, hidrata tu piel, abre tus poros y te protege de la irritación. Para lograr una buena afeitada en húmedo, sigue estos pasos. Moja tu cara con agua caliente para abrir tus poros. Lo recomendable es que lo hagas por 3 minutos. Usa algún gel, espuma o en su defecto jabón líquido. Aplícalo sobre tu barba dando masajes circulares con las yemas de tus dedos. 3. Rasura Pero cada que sientas que se dificulta la operación, vuelve a hidratar tu cara con agua caliente. 4. Enjuaga tu rostro con agua fría. De esta manera cerrarás tus poros. 5. Cambia constantemente el rastrillo Por cuestiones de higiene y uso, un rastrillo debe cambiarse cada 10 días. Un rastrillo gastado dificulta el afeitado y eleva el riesgo de cortarte. 6. Compra buenos rastrillos En ocasiones por el hecho de ahorrarnos un poco de dinero, optamos por comprar rastrillos de baja calidad. Estos rastrillos duran menos y son peligrosos, pues su poca calidad puede provocar que te cortes. 7. Si no es necesario, no te rastrulles todos los días. A menos que tengas una cita a la que tengas que ir impecable, puedes rastrarte un día sí y el siguiente no. Así descansará tu piel y dejarás que tus células se regeneren. Hasta aquí nuestros consejos estilócratas. Esperemos que les funcionen para obtener una mejor afeitada. Cualquier duda, propuesta o comentario, déjala en la caja de comentarios, pues los leemos todos los días. Si te gusta nuestro contenido, entonces suscríbete a este canal y búscanos en Facebook e Instagram. Estamos activos todos los días. Hasta la próxima. Y ahora que ya saben ustedes que hay una serie de cuidados previos y posteriores al afeitado y durante el afeitado, tomen nota de ellos, cuiden su cara, cuídanla por favor, para que sean ustedes unos muy buenos hombres con estilo. Muchísimas gracias por su atención. Si esto les gustó, por favor, difúndanlo con sus amigos y en sus redes. Y espero verlos en la próxima. Muchas gracias.